Es cierto, está comprobado que el café es una fuente natural de antioxidantes, y es que proviene de las cerezas del café, que aportan una importante cantidad de antioxidantes naturales. Yo tomo varias tazas al día, y al hacerlo, disfruto mucho más que el aroma y sabor que tanto me gustan. Otra buena razón para tomar café.